Ay, amor, ¿dónde andas? Mal, te ves sin mío Ya sabes que lo tuyo No sé, maldito orgullo No piensas más, mi amor Mal, te ves sin mío Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Mal, te ves sin mío Bien lo dijo mi abuelo Regala un pañuelo Porque te va a llorar Qué mal Qué mal te ves sin mí Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Qué estás haciendo ahí Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y el otro el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí Qué mal te ves sin mío 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 Con tu nueva vida, tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano y la otra el culano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal sin mí Y yo también sin ti